Mereces ser enaltecido Eres campeón, ganador en batalla Eres mi rey, mi Dios, siempre cuida su cuerpo Eres el Señor vencedor, el infecible Eres campeón, ganador en batalla Eres mi rey, mi Dios, siempre cuida su cuerpo Por eso yo te canto y me alamo Porque sé que hay otra vez porque soy De tu lado, por eso yo te canto y me alamo Porque sé que hay otra vez que dejarás desesperado Eres mi rey, mi Dios, siempre cuida su cuerpo Eres mi rey, mi Dios, siempre cuida su cuerpo Eres el Señor vencedor, el infecible Eres el Señor ganador en batalla Eres mi rey, mi Dios, siempre cuida su cuerpo Eres el Señor vencedor, el infecible Eres el Señor ganador en batalla Eres mi rey, mi Dios, siempre cuida su cuerpo Eres el Señor vencedor, el infecible Eres el Señor vencedor, el infecible Eres el Señor vencedor, el infecible ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!